Hola, niña, vos sos de mil seiscientos soles. Habla bien. Me dice, lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Me toca esta mujer, hoy día no voy a ser cruel. Te juro que si estuvieras conmigo, te serías fiel. Pero no estoy contigo, me voy con tu amiga y con tu amigo. Me voy con tu amigo, eso es lo que he visto. Y claro, tú todavía no me has mentido. Y claro, no me voy contigo, pues amigo. Yo sí tengo criterio y valor a mi familia. Ya, te estás estancando. Tu amiga estoy cachando y tu amigo está grabando. Porque es polinista. Cuidado con el taxista. Pero esa no es la característica. Que estás presumiendo de consumir pura pornografía. Pero es que ellos no los gritan, porque ellos también son de la misma marica. Ah, vamos aquí a la Red Bull. Yo costumo verte porque soy Hull. Te quedas estancada, pura, preparada. Hablas mucho, pero nunca dices nada. Es que yo no lo digo, yo lo demuestro. Esta es la diferencia entre mi propio intelecto y el tuyo, amigo. Es que tú no lo entiendes porque ni siquiera has traído un cuchillo. Aleluya, la Virgen me ha escuchado, amigo. Si traje mi cuchillo, yo te acribillo. ¿Qué pasa? Yo rabiando acá siempre brillo. ¿Qué quieres que te saque el cuchillo? Para partir la torta para los niños. Oye, va. Él dice que siempre brilla en la batalla. Pero eso no lo entiende porque ya trajo las preparadas. Solo traes unas carpetas de rimas. En cambio, yo aquí haciendo buenas cortinas. ¡Tiempo!